Tengo que preguntar cómo está el clima en tu país si está mejorando tenemos un poco sol hoy y si hace dos días tenía teníamos como hacía 10 teníamos 18 o si se dice tenía hoy como 14 15 es como la primera está llegando ahora entonces es rico y en dos meses a el verano entonces todos son están un poco más felices que normal el día pero el verano en tu país generalmente hasta qué temperatura puede llegar o sea lo normal es 20 25 como un día normal pero a veces hay como olas de calor y podemos tener como 30 pero es como no pasa tanto se puede puede pasar una semana o unos días a veces una semana como un verano extremo pero lo normal es 20 25 27 ahora no pero entonces no hay variaciones climáticas importantes en tu país que sería eso como sur y cannes y así o qué no por ejemplo ahorita en colombia estamos atravesando el fenómeno del niño entonces tenemos un verano muy extenso se supone que el mes pasado iniciaba el invierno pero no tenemos invierno entonces la situación en colombia está un poco mal porque sabes que dependemos mucho del agua y la energía también pero viene del agua aquí entonces tenemos algunos razonamientos y por ejemplo en colombia en colombia en bogotá en mi ciudad no podemos utilizar durante tres días agua en cada sector y eso es muy raro al menos desde que yo nací nunca había tenido que decir hay un día completo sin agua en mi casa por regulación nacional a veces te va el agua y no dices nada y ya pero esta vez es una regulación nacional y también si continúa la crisis es posible que tengamos tenemos racionamiento de energía porque las hidroeléctricas tampoco están funcionando en su entera capacidad entonces sí es un poco catastrófico para nosotros entrar en esta en este ciclo pero es por una huracán o algo así o que está no el fenómeno del niño es es cuando no hay cuando es una época de sequía cuando no hay lluvias por mucho tiempo y nuestro invierno tenía que empezar el mes pasado pero no tenemos invierno entonces sí por eso ahora las represas y los embalses de agua no están bien para poder bueno tenemos muchas pruebas de hecho porque recuerdo que en enero empezó el problema en bogotá empezó el problema en bogotá con el agua amarilla bogotá tiene el agua más potable de toda la de toda colombia es decir que yo puedo tomar agua de la llave y no hay ningún problema así del grifo pero en enero y en diciembre a finales de diciembre y a comienzos de enero el agua en bogotá empezó a salir amarilla amarilla y pues las personas decían esto no puede ser potable y la empresa de acueducto de mi ciudad decía si es potable pero tenemos problemas porque no hay suficiente agua y el agua empezó a salir de este color todos dijimos bueno si el acueducto dice que es potable es potable sin embargo ahora en este mes tenemos muchos problemas con un virus nuevo que hay en mi ciudad y es un virus estomacal y probablemente o la razón más probable es por el agua porque muchas personas tomaron agua amarilla y tú sabes que agua amarilla realmente no es confiable entonces todo empezó por ahí y era horrible recuerdo mucho que tú ponías la ropa blanca para lavar en tu lavadora y cuando salía salía amarilla yo recuerdo mucho que pensé que había dañado toda mi ropa porque toda mi ropa estaba saliendo de este color y yo no entendía que hice mal y no es no es otra razón sino porque no hay agua no hay agua en bogotá eso sí cuando esas cosas pasan se di cuenta que es importante en la vida o sea todas las cosas que o sea no de lo que no pensamos que no tenemos gratitud no pensamos en el agua o la comida pero realmente cuando lo faltas es como ah sí es importante con el agua sí totalmente pero o sea es que es lo que me parece más irónico de esta situación es que el racionamiento que están imponiendo actualmente es un racionamiento para las personas o sea para las casas comunes como cualquier casa así como este barrio y no hay una distinción única para las empresas por ejemplo las grandes industrias son las que más gastan agua es decir si nosotros gastamos mucha agua tengo que admitir que en Colombia gastamos mucha agua y viendo las estadísticas gastamos mucha agua en higiene personal es increíble pero es el valor más alto es decir que las personas en promedio se bañan dos o tres veces en el día y tú sabes que eso no es algo bueno para el ambiente y no es común de hecho no es bueno para la salud hasta donde yo tengo entendido pero sí es común o sea realmente yo he llegado a bañarme dos o tres veces en el día dependiendo de la ciudad donde esté si estoy en tierra caliente tengo que bañarme mucho me baño mucho sí exacto pero eso no está bien en Bogotá me baño dos veces y voy al gimnasio o sea una vez en el día y otra vez en la noche porque vuelvo al gimnasio y no está bien pero las industrias gastan mucho más y no hay una regulación más estricta para ellos entonces es como el gobierno si tú necesitas ahorrar tú necesitas hacerte responsable del consumo pero los grandes que están consumiendo más no no o sea las consecuencias siempre es para la gente siempre así no no importa qué pasa es como siempre es que la gente que sufre no o sea y entonces siempre cuando empresas hablan de eso o tenemos que cuidar más el ambiente o tenemos que pagar más impuestos si es tú que tienes que pagar no no es los ricos que van a pagar más eso es como una mentira porque han escondido el dinero no puedes crear más impuestos por los ricos casi imposible que esconden el dinero en diferentes países detrás de cosas entonces sí es siempre es como si es la responsabilidad llega con la población no siempre siempre la democracia eso es la democracia si no sabías entonces sí es la democracia y y y y y y y Gracias.